Hola amantes de las plumarias, en este vídeo quiero mostraros los trasplantes que he efectuado en varias de mis plumarias en estos últimos días del mes de marzo 2022. Os explicaré qué criterio y qué técnicas se ha aplicado según la necesidad de cada variedad dentro de mi pequeña colección. Veréis algunas novedades que implementaré este año con respecto a la mezcla de substratos para esta campaña. Así que, ¡vamos allá! En mi canal encontraréis estos dos vídeos relacionados con los substratos que a mí siempre me han funcionado con mis plumarias. Pero, esta temporada quiero probar una nueva mezcla que consta de lo siguiente. Un 40% de substrato universal, un 10% de substrato para cactus, 10% de compost biodinámico, 10% de humus de lombriz y un 30% aproximadamente de piedra pómice. Como habréis notado, no emplearé perlita y además implementaré este interesante compost biodinámico creado por una empresa de Barcelona en España llamada Living Char. En la descripción de este vídeo os dejaré un link directo al canal de Living Char para que podáis ver y saber más sobre este producto y también el link directo a su web. A continuación, voy a trasplantar este ejemplar de la plumeria Caneoge Sunburst, que de hecho es la primera de mis plumarias que ha mostrado síntomas de querer despertar de su letargo invernal desde el inicio del mes de marzo. Como se aprecia en pantalla, las raíces están muy sanas. Esta variedad tiende a crecer bastante con un formato de ramas delgadas y muy alargadas. Por este motivo, y siendo un esqueje proveniente de Hawái y enraizado el pasado año 2021 usando la técnica de backrouting, inicialmente fue plantada en esta maceta bastante pequeña para fomentar un crecimiento inicial de raíces muy compacto. Ahora la trasplantaré a esta maceta que es dos veces y medio más grande. Se quedará en ella un mínimo de uno a máximo dos años, para luego, si todo va bien, plantarla en una de estas macetas de terracota. Esta variedad suele ser bastante frágil a nivel de sus ramas cuando son ejemplares jóvenes como este. De aquí el motivo que tenga este sistema de intutorado que mantendré hasta que sus ramas sean más rígidas, fuertes y leñosas. Finalmente, no aplico ningún riego en ella hasta que no despliegue al menos dos o tres hojas en sus puntas para que pueda transpirar el agua que absorban las raíces y desarrollar el proceso de fotosíntesis. Con la propia humedad residual que trae la nueva mezcla de substratos, podría ayudarla poco a poco a despertar sin arriesgar a que se pudran sus raíces. Ahora es el turno de trasplantar a esta variedad llamada Kimi Moraini, una variedad que adquirí en su día en formato de esqueje. También fue enraizado con la técnica de backrouting. Una punta importante. Anteriormente yo cometía un fallo que era colocar las típicas piedras en el fondo de la maceta con la intención de ayudar a drenar mejor el agua. No os aconsejo para nada hacerlo, ya que existe evidencia de que causa el efecto contrario y además he notado que se desarrollan muchos menos las raíces. Estáis viendo en pantalla un vídeo que muestra, en varios test, el problema de colocar piedras en el fondo de la maceta. Os dejo el link directo para verlo completo en la descripción. Tras el trasplante, esta plumeria Kimi Moraini se presenta así y estoy muy contento de haber podido corregir con Tutor su trayectoria de crecimiento ya que era un esqueje bastante curvado. A continuación, voy con mi plumeria de la variedad Fire Blast. Esta en concreto fue enraizada con backrouting también en 2021 y además intentó florecer al mismo tiempo que echaba raíces. En este vídeo, podréis saber más sobre todo lo ocurrido con esta variedad. Pese a no llegar a florecer, desarrolló esta ramificación doble y he notado que sus raíces crecen algo lento y son mucho más finas y delgadas comparada con otras variedades. Acabado el trasplante, he aplicado esta técnica de Entutorado que se aplica a muchos árboles jóvenes de otras especies en las calles de la ciudad de Barcelona. A mí particularmente me gusta mucho ya que previene mantener la planta completamente recta ante la fuerza del viento y mientras las raíces vuelven a crecer y se adaptan al nuevo sustrato. El año pasado trasplanté esta plumera de la variedad llamada Epic y fue la plumeria que utilicé de prueba para mostraros la técnica de poda de raíces que encontraréis en este vídeo. Lo cierto es que la poda de raíces es una técnica que recomiendo al 100%. Yo aprendí esta técnica gracias a un vídeo de Mike Atkinson, un reputado cultivador de plumerias norteamericano. Esta plumeria literalmente triplicó la cantidad de raíces durante la temporada pasada. La verdad es que espero poder verla florecer pronto ya que en teoría y con las condiciones climáticas que tenemos en Barcelona debería de florecer con una gama de colores similares a los de estas fotos. Contrario a lo que muchos creen y yo en el pasado también lo creía voy a trasplantar esta plumeria de la variedad llamada Blazing Star que muy testarudamente se animó a desarrollar esta panícula floral en pleno invierno. Cuenta la leyenda que no se debe trasplantar una plumeria que está intentando florecer. Pero la verdad, tras leer varios test y estudios de otros cultivadores, trasplantar una plumeria que intenta florecer no estresa la planta. Incluso el propio Mike Atkinson me confirma que se puede aplicar la técnica de poda de raíces sin ningún problema. Aunque la panícula que presenta me anima personalmente al inicio de la temporada, no me voy a hacer muchas ilusiones ya que o bien no florece y la propia planta aborta la floración o bien las flores que dé puede que sean muy prematuras o inmaduras. Esto es algo normal en plumerias que intentan florecer en pleno invierno. Así que ya os iré comentando lo que pase. Trasplantada la Blazing Star, voy ahora con mi plumeria de la variedad Mystic. Así es como lucen sus raíces antes de aplicarle también la técnica de poda de raíces. Y al igual que el resto, una vez acabado el trasplante, no he aplicado nada de riego en el substrato. Cuando toque empezar con los riegos iniciales, aplicaré estas micorrisas y microorganismos de los chicos de Troop. Si aún no habéis visto los videos sobre la aplicación de micorrisas en las plumerias, os dejo como siempre los links en la descripción. Estad atentos que en breve haré más videos sobre este tema de las micorrisas aplicadas en plumerias. Finalmente, así lucen estos primeros trasplantes. Aún me quedan unas 8 plumerias más por trasplantar, pero voy a dejar el video hasta aquí. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el video. Si es así, por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, ¡Salud para todos!